Hay que ir ayudando, por favor, del otro lado. Ayúdenme. Por alteración al orden público. ¿Tú no me la tienes que entregar? Yo solamente le di. Que si no me la puedes presentar a mí. Solamente le di. Que si no me la tienes que presentar a mí. Alteración al orden público no lo hace. Pero yo estoy alterado y soy el que estoy aquí. Déjame decirle algo a él. Yo soy el que estoy aquí. Yo quiero que me permita. Que desaloje de ese dinero. Es la mamá, es la novia. Es la mamá. Oiga, señor. Espera. Pero mira a mí que me falté ya. Agármeme a esta gente y me va a tirar por el corte. Llévenlo. 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 Sin presentar orden de desalojo. Me apresaron. Que se sepa eso. De 30 años de Higüey. 30 años. Se aliaron. Se aliaron. Se aliaron. Ehhh! 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 ¡Ehhh! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Vamos a la teatron! ¡Vamos a la teatron! ¡Dale para allá! ¡Dale para allá! ¡Dale para allá! ¡Yiii! No podrán destruir al pastorado de Higüey ni al pastor Rubi, no podrán destruirlo, Luis pobre Papín, no podrán destruir al pastor Rubi ni a la iglesia. Ahora presen los pastores. Venga, pastor, venga. No lo maltraten. No lo maltraten. No, no, no. Cálmense. ¡Cálmense! 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 ¡Cállense! ¡Cálmense! 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 Óyeme, si fue un ladrón, no le hacen eso, abusadores. Fue un hijo de Dios. Es un hijo de Dios que están haciendo eso, coño. Es un maldito abuso, coño. Yo no soy de esa iglesia, ni soy cristiano, pero, oye, si fue un delincuente, coño, no le hacen eso. Porque es un patrón, le hacen eso. A la policía, mire, Dios, va a tener que hacer algo con la policía, Dios. Va a tener que hacer algo, porque no fue un delincuente que se llevaron. Fue un hijo de Dios, coño, que se llevaron. Eh, eh, William Herrero. ¿Para qué no lo llevan a ellos? Que son unos delincuentes, ellos. Ellos son unos delincuentes, todos ellos, eh. Eh, mira cómo lo llevan, como una rata. No, hombre, es un maldito abuso que hay en este pueblo. Ahora, el presidente, mire que se aproveche. Que es para afuera que va, coño. Déjenme hablarle, déjenme hablarle, mire. Él lo va a soltar, él lo va a soltar. Oye, tu hermano. Es mi hermano. Mírame. Él te necesita fría. Yo sé quién es Papín. Te necesita fría. Yo sé quién es Papín. Yo sé. Tengo una hija con él. Oye, oye. Y usted de quién es Papín. Oye. Yo lo conozco. Tu hermano. Yo conozco Papín. Mírame. Y es mi hermano, es. Oye. Es mi hermano. Pero oye. Yo sé quién es Papín. Manita. Y él lo va a pagar. Todo lo que él ha hecho aquí en la tierra lo va a pagar. Él no le va a pagar. Porque hay un Dios. Y yo sé todo lo que él ha hecho. Ven. Yo virginia diré. Virginia es la hija de Paola. Dice su hermano. Vigilia. Tranquila. Un Dios maravilloso. Un Dios maravilloso. ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es chancleto de dirigir! Señores, miren, no voy a dar declaraciones. Por favor, manténganse del otro lado. Si ustedes van por la Fiscalía, les daremos todas las declaraciones. Manténganse del otro lado, por favor. Del otro lado, del otro lado. Del otro lado, la prensa, por favor. Por favor. Del otro lado, por favor. Por favor, usted va a ir al lado. Por favor, usted va a ir al lado. Cuando tirase la primera vez, ¿verdad? La prensa, miren, le voy a solicitar, por favor. Ustedes son profesionales, ¿verdad? Dentro de esa profesionalidad, esperen de este lado, por favor. ¿En este trabajo no hay profesionalidad en este momento? Le voy a pedir, por favor. Por favor, el otro lado. Del otro lado, también, por favor. Vamos a quitar la mano. Señores, miren, del otro lado, por favor. Gracias. Por favor, la mano, después de esta historia. ¡Vale, depende. ¡Vale! ¡Gracias!